¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer este color intenso con estos colores. Estamos usando el color azul royal de la marca Sunnyside y también vamos a estar ocupando lo que es el color negro de la misma marca. Este se llama Super Black. Esto es lo que va a ayudar al mezclar estos colores a agarrar un color súper intenso y entre más negro le agregues se va a quedar mucho más oscuro el color. Siempre tiene que ir una cantidad mucho más grande de azul que de negro porque si tú agregas más negro que azul pues te va a quedar negro. Pero aún así tiene que llevar una buena cantidad entre más azul quieres que quede, entre más fuerte y más intenso que sea el color azul. Aquí estaba usando un bote que ya no tenía así que voy a agarrar otro. Como pueden ver se le agregué más o menos como una cucharadita de negro y como dos cucharadas de azul. Tienen que usar doble. Por ejemplo si usan dos cucharadas de azul, una de negro. Si usan cuatro de azul serían dos de negro y así dependiendo qué tan intenso quieren ustedes este color. Y después de aquí lo único que vamos a hacer es revolver muy muy bien e incorporar todos los ingredientes muy muy bien. Si ustedes quieren este color un poquito más oscuro agregarían un poquitito más de azul y un poquitito más de negro. ¡Gracias! Y aquí están los dos tonos de azul que ustedes pueden conseguir dependiendo qué tanto negro ustedes le agreguen. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos para la próxima.